Diputada Varaga Ñolo. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por permitirme hacer esta incorporación. Tengo dos expedientes. El primero es el 55.488, que es el beneplácito por la inauguración de los mercados de la soberanía alimentaria, el de Mojón Grande, que se realizó el 12 de septiembre en la localidad de Mártires, y el 3 en la localidad de Mártires. Dos mercados de la soberanía alimentaria que están fortaleciendo la economía de la producción local, la producción regional, que permite la participación de todos los productores a tener un espacio para su comercialización y así fortalecer la economía del grupo familiar. Este proyecto se viene dando en el marco de la ley de la soberanía alimentaria. Por otra parte, el expediente 55.549 de este año, que es un proyecto de ley sobre la protección, recuperación, mejoramiento y cuidado de las ardientes de nuestra provincia. Este proyecto, a lo que apunta, es a que podamos recuperar, así como dice la palabra, a darle el cuidado que necesitan las vertientes en todas nuestras colonias, en todo el sector rural, que sabemos que hay muchas, pero que si se descuida, si se trabaja sin el cuidado necesario de la preservación ambiental, tanto de la flora como la fauna, estas vertientes desaparecen. Las vertientes naturales, que gracias a Dios tenemos el privilegio en la provincia de Misiones de contar con muchas, son un proyecto que se puede desarrollar al mediano y al corto plazo. Le vamos a estar dando la garantía a las familias productoras, no solamente del líquido para el consumo animal, para el riego, sino para el consumo humano. Tan esencial y que hoy estamos viendo en nuestra provincia la escasez del agua, esta escasez que afecta y que inclusive ya hay municipios que han decretado la emergencia hídrica, que de total amplitud está haciendo este efecto de sequía que nos perjudica a todos. En una recuperación divertente, como mencionaba, no solamente le va a dar agua a una familia, sino que hay experiencias de mejoramientos en el que abastecen escuelas y comunidades enteras. Así que apunto a que, sobre todo en este proyecto, tengamos el ímpeto y la fortaleza de poder trabajar sobre esta ley y que tengamos un instrumento más para fortalecer y cuidar nuestros recursos tan necesarios, tan indispensables como es el agua en la provincia de Misiones. Muchas gracias, señor presidente. Doe incorporación y prezado por la diputada. Votación en curso. Aprobar.